La actriz mexicana Yalicha Aparicio sigue dando de qué hablar luego de que la cinta Roma producida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón ganara un sinfín de reconocimientos a nivel internacional. En esta ocasión Yalicha Aparicio llamó la atención de millones de usuarios en redes sociales por su vestimenta, pues hubo quienes criticaron ferozmente su conjunto en la presentación de los premios que son la antesala de los Oscar. Yalicha Aparicio usando miu-miu en la alfambra roja de los Algunos genios quisieron hacerse los graciosos con su vestimenta al señalar que si ella iba a ser la joven de la limpieza. ¿Y esta chica se quedará después de los premios a barrer y a trapear? Rubén L. R. C. Arroba reubb ssadinoel. Januari 7, 2019. Hubo otros que atacaron sin piedad el vestido con el que apareció la joven oriunda de Oaxaca, al mencionar que no concordaba con la elegancia del evento y parecía es sacado de un catálogo barato. De verdad, punto ese vestido parece sacado de catálogo de Avon, que uno podéis ir a comprar aunque sea uno a suburbia. Sandra del Castillo, arroba sandrix90. Januari 7, 2019. Nunca falta el machista valiente que a través de una red social demuestra su hombría ante el triunfo de una mujer. Y luego porque les dicen que se vayan a la cocina, lastima no lo entenderás. No pido likes ni retwits. Arroba daniel 84971626. Januari 7, 2019. Los tuiteros que se encargan de hacer el mame a su modo no se quedaron atrás en la manera de referirse a Yalicha Aparicio en los globos de oro. No mames, me encontré a Yalicha Aparicio y al parecer ya está grabando Roma 2 Reto Tokio. pic.twitter.com barra huapic con al, lord betanzos, arroba betanzos. Januari 7, 2019. Hubo quien le dedicó un meme al vestido de la actriz mexicana aprovechando la peculiaridad de su vestido similar a un pez remo. pic.twitter.com barra enfuixig0, marciano, arroba un marciano chido. Januari 7, 2019. El vestido expandido de la oaxaqueña fue motivo de recordatorio para algunos usuarios quienes no olvidan a la diva de la banda Jenny Rivera, QEPD. Como el de Jenny Rivera llorandopic.twitter.com diagonal sclrfllrkx, davidrubisanchez, arroba davidrubi barra baja. Januari 7, 2019. Tampoco faltó quien recordó a la actriz mexicana con alguna mujer trabajadora de su colonia. Mamen doña pelos la de las quesadillas de mi cuadra es igual a ella. Alex Espinoza, arroba teroxanchez. Januari 7, 2019. No es la primera ocasión que Yalicha Aparicio está en el ojo del huracán dentro de las redes sociales, pues meses antes cuando salió en la portada de la prestigiosa revista Vogue, fue atacada por sus rasgos físicos al señalar que Ando cuadraba en dicho lugar. Con información de Excelsior, Publimetro y TV Notas, fotos de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.